Música Me presento, mi nombre es Mauricio Donoso Soy artesano en tablas de surf Comencé en el año 2008 Yo soy de Pichilemus Soy de acá Me crié en la Rain Alcalde Y me puse con el emprendimiento de reparaciones Y fabricación de tablas de surf Actualmente estoy trabajando Implementando el nuevo taller Y realizando reparaciones Y haciendo tablas a pedido El tema de reparación de tablas Es cuando la tabla sufre algún daño Por el usuario Y llega al taller para hacer reparar A veces la tabla se parte en dos O a veces son pequeños orificios que se le hacen Por diferentes motivos Actualmente trabajo harto con las reparaciones epoxi Que es mi rubro También trabajo en la línea poliéster Pero muy poco Dando así mi servicio De mantenimiento de equipos A diferentes surfistas del ámbito nacional Ahí es un trabajo que se hace netamente con la persona Porque tiene que existir una retroalimentación En la confección de la tabla De acuerdo a las medidas que el cliente quiere El estilo de surf que él realiza Y el tipo de tabla que va a querer Si es que es un shortboard O un fitch O si es un longboard Si es un surf Bueno esta es la sala de formación de tabla de surf Se trabaja con un sistema de luces Que se llama luz y sombra Son dos luces paralelas Más la luz central que está en el centro de la sala Este es el caballete de trabajo Puede ser de madera o puede ser de fierro Bueno en fin Acá estoy diseñando una tabla Que es para una nueva modalidad que existe Que se llama el subfoil Entonces esta es una tabla que es 4x8 Y aquí ya estamos dibujando el outline de la tabla Dentro de este bloque de plumavis Que es plumavis de alta densidad De 30 kilogramos por metro cúbico Y después se hace una laminación con resina epoxi Y fibra de vidrio Bueno la laminación puede ser pigmentada O puede ser una combinación con madera También se le puede aplicar madera El chape de madera Y eso pues Bueno aquí está el diseño Se pone esto acá Y después empezamos a usar diferentes tipos de herramientas Como estas escofinas de desbaste Para desbastar los cantos O hacer los tipos de fondo En fin Tenemos cepillos también Diferentes tipos de cepillos Algunas herramientas que tienen que ir fabricando Por ejemplo son Tacones de lija De diferentes granos Lijadoras eléctricas Lo más importante La huincha de medir La regla de shaper Que está acá Que con esta regla nosotros podemos dibujar Que la tabla quede simétrica En cuanto a las medidas De tanto para De un lado para el otro Y así nos facilita un poco más el trabajo Eso Esta es la sala de shaper Esta es otra área del taller Esta es la sala de laminación Donde hacemos La preparación de resina Para hacer El enfibrado de las tablas Tanto nuevas Como reparaciones Acá tenemos La tela que usamos Para La laminación En este caso Aquí tenemos un rollo Con una tela de 4 onzas Acá tenemos 6 onzas En esa caja Y acá tenemos La zona Donde se preparan Todos los tipos de resina Las diferentes Fórmulas La que es Línea poliéster Para las reparaciones Epoxi Todo eso Y esta es La cámara de secado Para La resina epóxica Aquí se trabaja Desde 20 grados celsius Hasta 60 grados celsius Para ser el curado De la laminación epóxica Que es la línea Que yo trabajo Si Trabajo Con Facebook Y Instagram Que me siga A través de mis redes sociales Por Facebook Como Mauricio Donoso Y en Instagram Mauricio Piolín Donoso Que valoricen El trabajo Que se está haciendo En el Bueno Todos los artesanos Tala De surf Este deporte Le ha entregado mucho A la ciudad A nuestra comuna Y Eso Y sean todos bienvenidos Música 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 Música